Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar Y sin mujer me aguanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarte o olvidarte, pero te vuelvo a recordar Palmitas arriba Todos los días salgo a terminar, hago mis cosas para no pensar Me llamo, te adorno, sufro de trastornos, siempre te quiero de amar No quiero nada, 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 que es que soy tan emocionada Ay, 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 de mi vida y de este amor que se me quitó y que se dispara No placa y me reclama Ay, 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 de mi vida y de este amor que se me cruza como bala Me obligo a recordar, no me despedirá No me despedirá Palmitas arriba ¡Felicidad! ¡Felicidad! Debo cenar, que no puedo más, me duele todo Así que me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor que tú me olvides de tu cara No quiero nada, nada, nada Que es que soy tan complicada Ay, 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 se mide este hombre Se mide este hombre, se mide este hombre Se mide este hombre, se mide este hombre Ay, 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 se mide este hombre Se me cruzca con tu bala Y ahora el fin que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras, yo dejaba todo Y al fin de terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro te quería un cuento Yo quiero vivir contigo este hombre Yo quiero seguir contigo este hombre De mi frente este hombre, se mide este hombre Se mide este hombre se mide este hombre Se mide este hombre, se mide este hombre Se mide este hombre, se mide este hombre En el fin de terapia, sé que te dada No quiero plugsner porque te perdono Lo sonra y creo que tú enuésgrato De mi frente este hombre Ay, mexicano soy Si tú me pinches quisiera No hay nada mejor Que tomar un primer beso Y más de ti De tantos colores Y todos mis sentidos Estallarán De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir Tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir Tú puedes hacer Una unidad En mi universo ¿Cómo se puede sentir Amor? Amor Amor ¿Cómo se puede sentir Lo que quieras? ¿Seguros? Amor 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 Amor